Muy buenos días, espero que estén muy contentos como yo de acompañarlos en esta mañana. Soy Felisa Martínez y voy a ser una de sus anfitrionas porque es una mañana maravillosa, una mañana importante para la ciudad, para el departamento, para el país. Esperamos que para el continente y también, por qué no, para todo el mundo de sí mismo. Hoy nace el equipo de ciclismo continental UCI Boyacá, raza de campeones. Y para estar aquí en esta gran mañana, por supuesto que promete mucha alegría y sobre todo mucha ilusión en este camino, me comienza, me acompaña uno de los hombres que más admiro y que más conoce el ciclismo, don Héctor Urrego. Así que, aquí al lado mío. Muchísimas gracias, Felisa. Un placer saludarte. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este fabuloso evento que significa, como ya lo dijo Felisa, el lanzamiento de un gran proyecto para el departamento, para Colombia y de Colombia para el mundo. Me siento privilegiado de estar aquí delante de ustedes y presentando este certamen que promueve precisamente la juventud, promueve una raza y por lo tanto, más que satisfecho, pues emocionado de estar en este certamen. Pues usted tiene ese corazón, voy a hacerse. Yo también tengo un gran cariño por esta tierra y lo he visto, lo he leído, gobernador, desde que venía entrando en todo el camino, Boyacá se la juega. Se la juega precisamente por la sede de los Juegos Nacionales 2019 y además será un año maravilloso porque es el año del Bicentetal y usted sabe por qué pasa. En efecto, Boyacá aspira, entre otras grandes aspiraciones que tiene el departamento, a ser la sede de los próximos Juegos Nacionales en una dura competencia con departamentos como Antioquia, como Bolívar, igualmente el Eje Cafetero. Pero antes que todo, permítanme saludar y reconocer la presencia de tantos y tantos personajes que hoy nos acompañan. Pero ante todo, la bienvenida al señor gobernador del departamento, el ingeniero Carlos Andrés Amaya. Lo mismo que al licenciado Celso Omar Parra, gerente de deportes, igualmente al presidente de la asamblea, el doctor Jaime Reúl Salamanca, al alcalde de la capital del departamento, el doctor Pablo Emilio Cepeda, y también al doctor Mauricio Vargas, de la Federación Colombiana de Ciclismo, así como dos grandes estrellas que están en la mesa de los favoritos. Uno, Mauricio Soler. Me encanta poder saludar a Mauricio. Todos sabemos que en los niños es hoy, Mauricio Soler. Y el otro, una de las grandes estrellas del ciclismo del mundo, el deporte colombiano, no solamente el ciclismo. Nairo Alexander Quintana Rota. Lo hemos visto ya, lo estamos viendo aquí, en primera fila, a estos dos hombres maravillosos y que por supuesto nos han puesto a celebrar, a sufrir en muchos momentos, a llorar de alegría, también de tristeza, porque definitivamente en la victoria y en la derrota nos unimos como país para apoyarlos y nos empujamos. Parece que pudiéramos hacer fuerza a que esa bicicleta corriera un poco más, porque el ciclismo es una de esas disciplinas que exige, tal vez una de las que más requiere compromiso, exigencia física y sobre todo un compromiso mental y una fortaleza para poder salir adelante. Indiscriminadamente, son muchísimos los valores que se requieren para la práctica de este deporte. Voy a utilizar el eslogan con el cual Boyacá está haciendo su campaña hacia la sede de los Juegos Deportivos Nacionales, Boyacá se la juega. Y en este caso, en el deporte del ciclismo, Boyacá se la ha jugado, Boyacá se la juega y Boyacá se la va a jugar con el ciclismo. Y damos de buena vez paso con esta frase a la presentación de este equipo que nace hoy para Boyacá, para Colombia y para el mundo. Ellos son los mejores de este departamento, porque es que estábamos aquí y sí, teníamos dos documentos principales, pero ahora sí vienen los grandes invitados, los grandes héroes de esta jornada y que seguramente comenzarán a escribir su historia uno por uno. Los vamos nombrando y comenzamos con el primer integrante de raza de campeones, Juan Diego Alba Bolívar. Tiene solo 19 años y es de culpa. Este es un equipo que inicialmente vamos a llamar los integrantes más jóvenes del equipo. Tal vez lo interesante, la filosofía del equipo Boyacá raza de campeones es la promoción de su talento joven y el sostenimiento de quienes ya tienen experiencia, logros, un palmarés para mostrar. Por ahora seguimos con los jóvenes de menos de 23 años. Estoy llamando al jefe de Steven Medina Martínez. De tuita, son los 18 minutos. Todo primero, este equipo es todo futuro. En las hojas de vida probablemente no aparecen muchas cosas, no tendrían por qué aparecer tantos cómicos. Hay que agradecer además a la oficina de comunicación y de la gobernación de Boyacá, que aquí nos saca el perfil y seguramente poco a poco y en próximos eventos vamos a ver esta lista mucho más. Estoy viendo con el club clásico de Rami Riqui, clásica de Cómpita, clásica de Toca. Esto posteriormente se convierte en el Dauphiné Liberé, en el Tour de France, en el Tiro de Italia, en el Águeda de Águeda de España. Exactamente. Bueno, Franklin Almeiro Buitrago Martínez, de 18 años, gobernado, con corazón de la gente. Es el tercer integrante de este gran equipo. El cuarto integrante de esta escuadra es Iván Felipe Romero Corredor, 19 añitos, teso famoso y muy sano de ciclista. Es sobrino del inolvidable Condorito Edgar Corredor, gran ciclista de la época de los ochentas. Robinson Fabián López Rivera, 19 años y es de Zona Boyacá. Arriba Zona, por ahí que estoy ya. Y una de las ciudades importantes en Boyacá, se la juega seguramente. Va a ser sobramoso. Y por eso, invitamos a Cristian Andrés Sierra Molano, 21 años y es representante de esta tierra. Otro hombre de acero. La familia de los parros. De la vida severo. Tantos, tantos y tantos nombres de sobramoso. Es hijo precisamente de donde es campeón de Vuelta a Colombia, que hoy nos acompaña aquí, de Álvaro Sierra. Ahora invito a Cristian Cubides Morales, 19 añitos, de San Eduardo Boyacá. Ya ha sido ganador aquí en las carreras locales. La montaña no es suyo, ya lo vemos en el primer lugar. Véalo, en la montaña, la clásica Salesiana, de 2014. En la Chicago Azul. Estas son las pruebas en las cuales comienza la formación de los ciclistas, sobre todo boyacenses. ¿Y vamos con Robinson? Vamos con Robinson. Robinson Armando Ortega Águila, 21 años de Raviriqui. Yo aproveché algo y me dijo, no, antes de que todos ellos se subieran, yo me puse por aquí y me tomé foto con todos. Ahorita tomé la foto con Nairo Perifiz y me dijo, ah, ya no, ya, yo la tengo asegurada. Y ahí estoy inseguro, las tendré de perfil en algún momento. Suele pasar, suele pasar. Qué envidia. Bueno, invito al corredor número 10 de la escuadra Boyacarraza de Campeones, Royer Camino Díagama, de 21 años de la casa de Tulpa. Wilson Enrique Rodríguez. Ha hecho parte del Movistar. Mire, ahí está. Ya tiene una buena experiencia. Con los 21 años y ya todo este recorrido, pues ahí vamos. Yo no estoy mucho al mismo de... Casi es el 13 que tenía campeón del Tenerife. Ah, sí, sí, sí. Y campeón del Giro en la Tenerife. Sí, sí, sí. Vamos, Miguel Eduardo Flores López, 18 años. Sí, el primero Wilson. Ah, primero Wilson. Wilson. ¿A quién da Wilson? Sí, perdón. Wilson Enrique Rodríguez. 21 años de Tulpa. El municipio que abre la temporada ciclística nacional, homenajeando a un grande ciclismo colombiano que ya nos acompaña, Miguelito Zanabria. Y el corredor número 12. Son 12 los que integran este equipo en la categoría sub-23. Miguel Eduardo Flores López, de Duitama. ¿Qué pasó? Ellos fueron subiendo, ellos han así organizado. Este es un puesto, este es un lugar. Y en la foto por fuera seguro que no se queda. Eso sí. Vamos con Giovanni, ¿sí? Giovanni. Giovanni Parra Amaya. Tiene 30 años y en retrasco bollana. Aquí iniciamos la presentación del equipo élite. Como ya dije, es el sostenimiento y la continuidad de la carrera de muchachos que luego de que dejan de ser sub-23, para alguna parte tienen que seguir. En algún equipo deben continuar su carrera. Y aquí tienen la continuación, precisamente, luego de que dejan de ser sub-23. Ya Melisa ha presentado a Giovanni Parra y ahora me permito llamar a Jason Santiago Parra, de Oigatá. A Giovanni y sobre Jason, que también está por los 24 años. Sobre IRK, esa responsabilidad también de ir llevando al resto de sus compañeros de equipo en este proceso, donde seguramente habrá muchas caídas, pero esperamos que también una gran lista de satisfacción. Ya son responsabilidades mayores las que se asumen con este equipo de la categoría élite. Algunos veremos cómo ya tienen mucha más experiencia, más hoja de vida, como suele decir. Anderson Parra Cortés es nuestro siguiente invitado al escenario, integrante de Boyacá, raza de campeones, equipo continental UCI. Que hoy sale la luz seguramente para seguir haciendo historia y seguir dejando en alto el nombre de esta tierra, de esta tierra ciclista. Anderson Parra, quien fuera también un grande ciclista colombiano en los 85's, primero que se subió a un podio de una gran carrera, precisamente, Pacho Rodríguez, que fuera el campeón de esa vuelta a España de 1985. Ahora estoy llamando a un chico nacido en Tota, Wilmer Darío Rodríguez Martínez. 25 años a la carrera, pero ya élite. Arriba los 29, ya llegamos los 24. Y Val Darío, que está aquí también con nosotros, tiene 25 años, este es Ogramoso, y es un integrante más de Boyacá, raza de campeones. y la actuación con ya con alguna experiencia este es el honoroseño detrás suyo invito a Diego Germán Mancipe de Venta Quemada Néstor Javier García Cruz 22 años y está también con nosotros y así como vamos lo ha completado y después damos un gran barra ya está yo creo que ese es un mamá que camisa Rosada le levanta las manos y ojalá que lo pueda hacer en una línea de Venta en señal de victoria de Montavita Néstor Javier ahora llamamos el corredor número 8 es Carlos Andrés Parra Barrera de Soata también ha sido llevado en un Soata Néstor Andrés Chaparro Rueda 24 años Luis Lama Boyaná estos chicos ya no nos han corrido en las grandes carreras del país el clásico de SN la vuelta de Colombia las vueltas regionales el adagio es muy viejo pero vamos a aplicarlo hijo de tigre sale mintado hijo de rápido sale rapidito Diego Ochoa de Paipa hijo es el programa que hoy viene a él el rápido Ochoa ya con experiencia internacional nacional varios equipos ya en 472 en Movistar Maribel Rodríguez es nuestro siguiente compañero aquí en este escenario de Genesano Genesano aquí en Catuí se llama Maribel Rodríguez y Gabin me buscará dar lo mejor en las carreteras del continente también en las carreteras europeas y seguramente volverá a Genesano o para la gente volverá en brazos en carro de bomberos como tiene que ser seguramente lo van a lograr el corredor número 13 me lo van a encontrar desde que nació para el ciclismo ya ha acumulado una gran experiencia muchos títulos muy internacional se llama Jeffrey Johan Romero el corredor es un inodito gran ciclista que me enviaron en la ciencia del condomito Corredor diríamos que es uno de los más expertos del equipo y para que este grupo para que esté completo este escenario debemos llamar a Einer Rodrigo Parra Puscamante ¿sabe? en algún momento en el aplauso de la mamá en la alegría del gobernador que está viendo sus nuevos representantes en la carretera del mundo se nos pasó alguien que pita muy duro no es ánimo le dicen el pito Javier Gómez Piner de Son Amoso el equipo también ya ha venido gran experiencia nacional e internacional y ahora sí está completo ellos son todos este es el conjunto este es el conjunto que se da orgullo hoy acá en las carreras nacionales e internacionales todo está amigamente calcón ahí está era el momento cuando terminaran todo eso y yo les dije van a negro ¿sabe por qué? porque en este momento les vamos a pedir aquí los vemos muy elegantes además yo se los dije antes se ven muy chulcos se ven muy bonitos se ven muy simpáticos pero queremos verlos en ropa deportiva así como van a estar en las carreteras y por eso los invito a bajar del escenario y a volver en un par de minutos rápido porque vamos a presentar mientras ustedes van y regresan a los hombres que están detrás de todos estos campedones sí detrás muchachos por favor muchas gracias ya nos esperamos nuevamente pues la gran raza de campeones es una gran familia y ustedes vieron quienes están ahí quienes van a estar sobre la bicicleta quienes van a pedalear por el orgullo de un departamento por el orgullo de un país y por qué no así como lo hizo Nairo siendo representante de un continente allá tan lejos se me oló y dijo aquí estoy yo sí soy colombiano todavía se pelean de dónde es Nairo ¿no? todavía seguimos 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 esto un equipo de ciclismo como dice Melisa es una familia pero también es una empresa y esto no funcionaría si detrás de cámaras detrás de banderlinas no existiese también un equipo de profesionales en cada una de las áreas que requiere el equipo de ciclistas por ello es importantísimo hablar los entrenadores los masajistas los mecánicos la gerencia administrativa y por ello queremos invitar para que también tengan el reconocimiento necesario inicialmente a los masajistas invito a José Daniel Medina y Graciano y Graciano Fonseca Graciano fue un muy buen ciclista boyacense y decidió proseguir ahora acompañando corredores a los mecánicos sin ellos no sé qué sería de un ciclista sin los mecánicos los dueños del caballito de carbono porque el caballito de acero ya no se ve como hace años no imagínese usted todavía andando en acero si a mí me cuesta la práctica ya te digo los mecánicos del equipo boyacarraza de campeones son José Darío Sierra Peña y Julio César Zanabria 8 esto tiene ciencia tiene tecnología tiene medicina tiene muchísimos componentes la preparación el cuidado de un equipo de ciclistas por ello esta escuadra tiene también como asesores metodológicos a Hernán Darío Casas Torres quien es el preparador físico y el licenciado Genaro Leguizamo Herrera el asesor metodológico y déjenme hablar a los entrenadores porque ellos les hablan además yo les hablo ni seguido si a mí siempre está ahí al pie total y seguramente lo seguirá acompañando en ese camino que hoy emprende Miguel Fernando López Sarmiento hace parte de ese grupo de entrenadores que buscará dar lo mejor de sus conocimientos al servicio de Goyacarraza de la Corte Ricardo explicaciones mencionándoles diciéndoles qué vamos haciendo bien cómo estamos de tiempo qué necesitamos a los masajistas recuperándolos después de una larga competencia de una estafa durísima tal vez en montaña o de pronto después de una contrarreloj así que aquí está y con ellos se complementa hoy a Carrasa de campeones de ellos dependen de gran parte de los resultados el aplauso y el reconocimiento señores mucha suerte a todos muchas gracias bueno esto es el hoy ¿no? sí pero esto no existiría sin el ayer sin la historia sí entonces vamos a ponerlos no sé si un poquitico gustálgicos pero vamos a recordar un poco de la historia ¿no parece? claro que sí porque eso de decir que Boyacá es raza de campeones no es una frase que se inventaron en la gobernación no es solo un eslogan es la verdad es genéticamente los boyacenses vienen constituidos para darlo todo pero antes de que estos dos hombres que nos acompañan en la mesa hicieran historia vinieron los atrás por calles por orientas algunas en barro por carretera que algunas veces no conducían jamás que fuera una montaña pues esa gente que hizo historia también merece su reconocimiento y la va a tener hoy aquí están una gran cantidad de esos hombres que han hecho la historia del ciclismo de Boyacá desde mucho tiempo atrás desde un poco de menos tiempo atrás y casi que también en el presente vamos primero a dar paso a un video histórico y luego tenemos una sesión histórica veamos sesión histórica ¡Gracias! 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 Muy bien, voy a pedir el favor a quienes yo voy a mencionar aquí, se ponen de pie en sus asientos para aligerar nuestra ceremonia, porque vamos a hacer un reconocimiento a otros, la mayoría de quienes estaban aquí en este video, tal vez no nos acompañan hoy por diversas razones, pero aquí a la entrada tuve la fortuna de encontrarme con quienes casi que también han hecho parte de mi familia, quienes han, no voy a decir que han envejecido porque el que he envejecido soy yo, a quienes he visto competir en Colombia y en el exterior y a quienes prácticamente considero mi familia y además que todos son mis amigos. Por ejemplo, me encontré a Chepe González. Por aquí está el tonito Alberto Camargo. También por aquí anda A mah.. También por ahí anda A.. A.. A... 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 ... ... ... ... ... por aquí hay un gran papá que tiene a su hijo aquí el rápido Israel 8 a nosotros ya no vivimos aquí pero también lo vemos por aquí y Álvaro Sierra también está por aquí seguramente hay más seguramente no les explíquenme porque no los alcancé a saludar a todos quiero denunciar la presencia de Winner Aracona el compañero de Mayer Pinto ella no ha hecho parte de la historia pero la seguirá escribiendo ¿no te pareció? no, maravilloso ¿sabe quién me gustó más? el cierre con la iron guitarra y por eso quiero invitarlo aquí y nos acompañe en el escenario en este momento se volvieron a emocionar ¿verdad? cuando vieron la relación de la goberna ¡Bienvenido campeón! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido aquí! ¿Puedo estar? ¿Cómo se siente? ¡Muy bien, muy bien! Muy contento buenos días a todos no, les voy a decir ¿qué hora tienen ayer en su reloj? oiga no, las dos horas pero pobre ah, bueno por no estudiar los rivales tiene las seis tiene las seis de la tarde ya ahí está son las seis son las once no, son las once cuarenta y tres tiene las seis tiene hora europea, hora colombiana en todo el mundo porque los rivales también están entrenando no se descuiden y bueno estamos en la presentación y no tuve que salir temprano a entrenar pero bueno hemos estado aquí muy emocionados saludar a la mesa principal a la mesa del señor gobernador doctor Jaime Raúl que fue también uno de los principales colaboradores para este gran proyecto a mi querido amigo Mauricio Soler doctor Mauricio señor alcalde de Turja y al señor director del Deportes Boyacá a todos los principales bueno perdón sigue pues hay dos entre no a qué hora hoy porque es que la gente está muy pendiente sobre todo porque ellos se ven en el espejo que es usted todos esos integrantes que ya van a estar de nuevo con nosotros de Boyacá Raza de campeones a los que invito que ya vuelvan a tomar su lugar aquí en el escenario ya pueden volver y pueden escuchar lo que está diciendo Nairo Quintana que significado tiene para usted por qué su interés en promover este proyecto yo recuerdo tuve el privilegio también de esa oportunidad de acompañarles cuando se lanzó su primer equipo que le permitió precisamente ir a Europa supongo que eso fue un motivo de inspiración Sí, bueno hemos venido conestando en el año 2011 2010 cuando en el tour de la avenida tuvimos un pequeño proyecto que se llamó la casta de la avenida en Nairo Quintana y entre ellos están un par de muchachos de los que están aquí que hemos hablado tanto de bien de una vuelta al futuro no fue muy bien porque cuando llegué de ganar el tour de la avenida salí a entrenar y nuevamente los veía a ellos pero es que a mí no me clasifiqué para que me llevaran por parte del departamento y no tenemos bicicletas y no tenemos nada entonces hicimos la gestión rápidamente conseguimos informes de bicicletas con el equipo de Colombia Estación en ese entonces y tuvimos la posibilidad de llevar este equipo ese año no tuvimos la oportunidad con el general Palomino de tener el equipo de la policía siempre por temas políticos lamentablemente no había surgido nada y luego junto con con Prospero que comenzó a hablar de un proyecto venga vamos a apoyar nuevamente a los muchachos hablamos con diferentes políticos amigos para que pudiera salir este gran proyecto y lo presentamos a la asamblea a la asamblea ya nos ayudaron en la asamblea y el gobernador del entonces Juan Carlos Granador nos dio la mano para que saliera un proyecto que básicamente no era lo que está hoy presente sino era o sigue siendo un proyecto en el que mucho más amplio todo el departamento y todas las modalidades en el departamento todos los municipios damos que los municipios tienen que ayudar y aportar también para hacer convenio para niños entre los 5 y 26 años ok y ahí nació ese proyecto comenzamos a trabajar pero el gobernador llegó con con muy buenas ganas y buenos deseos de también promocionar el departamento turísticamente y hicimos una reunión para que saliera el equipo continental que permite precisamente en función de la imagen del departamento ir al exterior claro no solamente de nuestro departamento a nivel nacional sino europeo cuando ahora van a una prueba en República Dominicana y otros comienzan en el Valle y así vamos haciendo pues publicidad en nuestro departamento tenemos que hacerle algunos cambios y detalles a ese uniforme el diseño está muy bien pero queremos que Boyacá sea un gran grande así como lo puso usted en el mundo Nairro ¿cómo ve el potencial y el mensaje que los tiene aquí al frente hoy que se lo dé para que ellos salgan con mucha más alegría y con mucha más fuerza las carreteras tenemos jóvenes que apenas están comenzando es un equipo de formación nuevamente digo la idea es vender al departamento en las carreteras del mundo y lógico pedirle resultados a ellos hay unos muy jóvenes que van haciendo formación y algunos otros que ya completan el límite de edad que son los que ya han estado en diferentes equipos ya han estado en Europa y vienen a enseñarle a los jóvenes decía yo que los que cumplen 23 muchas veces encuentran a dónde seguir y creo que esto es una tabla de salvación para ellos si realmente el proyecto se hizo hasta 26 años de sus 23 algunos no tienen la posibilidad de entrar se les da la posibilidad y van creciendo hasta los 26 años que es una edad donde dicen ya está apto y formado para ir a otro equipo para construir diferentes escuadras y ya se les da la nieve para darle la oportunidad a los jóvenes que vienen de atrás luego se va haciendo poco a poco una selección de los que van muy fuertes que quieren salir del equipo y buscan otros caminos pero prácticamente no pueden volver al equipo porque ya se le ha dado la oportunidad a otro muchacho Nairo muchísimas gracias por acompañarnos por ser padrino de este equipo y lo queremos ver apenas la temporada ciclística arranca lo queremos ver levantar los brazos en la carretera del mundo y señal de victoria y que me vuelva a hacer llorar por favor pero alegría eso sí Nairo pues sí es el último saco gran gobierno es padrino da consejos o deja mensajes hágalo ya con ellos hemos hablado mucho y siempre lo que les repito a ellos aprovechar la oportunidad porque esto es un esfuerzo muy grande de todo el gobierno departamental y aprovechar las oportunidades ser profesionales y hacer las cosas bien que llegarán bastante lejos gracias campeón hasta la próxima y hasta la próxima y el gobierno de los campeonatos nacionales es la gran estrella precisamente y Boyacá tiene los por supuesto el gobernador ya me invitó y lo tenemos que invitar también al gobernador aquí en el escenario de inmediato porque nadie lo anticipaba el gobernador lo tiene más en forma y nos va a explicar rápidamente en qué consiste esta estrategia gigante del departamento de Boyacá de venderse al mundo a través de su ciclista gobernador Carlos Andrés Amaya bienvenido muy bien bueno muy buenos días a todas y todos es un gusto poder estar acá con ustedes primero vale la bienvenida a Héctor y a Melissa por estar acá muchas gracias infinitas y siéntanse en su casa en esta tierra de la libertad a los alcaldes presentes que han venido a acompañar a sus municipios veo a Capaz de Río Suatá Zora a todos los compañeros de Cuatrenio estar Cabuco bueno gracias por venir a todos los dirigentes deportivos a Mauricio Soler por supuesto es un especial saludo al doctor Mauricio a mi amigo nuestro alcalde de Tunja al doctor Mauricio Cepeda gracias por estar acá bueno a mi parceiro a un joven que ha sido inspiración para mi también a Nairo Quintana gracias parceiro por acompañarnos a mi compañero el señor presidente de la asamblea hace unos años Héctor con él marchábamos y hacíamos paro hoy es el presidente de la asamblea y el gobernador es un gusto poder verlo ahí es un gusto el estado físico sí él no tanto porque él se iba en los buses adelante y nos esperaba mientras yo marchaba y a cada uno de ustedes muchachos gracias por estar acá yo quiero decirles que me hacen hoy sentir muy orgulloso y créanme que me siento como cumpliendo un sueño de verlos ahí volví a llorar ahorita y lloró por todo lloró despidiendo un avión de carga dice una amiga y cuando vean a ir el 20 de julio y ahorita lo volvimos a ver indudablemente todo Boyacá y Colombia lloró y en las duras yo como le he contado en las difíciles que estaba cuando me decían que era imposible que yo ganara la gobernación que eso era imposible que un chinito ganara la gobernación me acordaba de esa imagen cuando usted llegaba pealeando y eso nos ha inspirado a mí y a muchos otros y yo quiero decirles a ustedes muchachos que necesitamos mucha fuerza porque hoy no están simplemente corriendo en cualquier equipo hoy están corriendo en el equipo de la tierra más hermosa del planeta de la tierra que nos dio la sangre la tierra donde se ponen estas ruanas sus padres esa tierra hermosa que nos dio la oportunidad de vivir es la tierra que hoy les da ese privilegio y hay muchísimos otros que quisieran ponerse esa camiseta y que hoy ustedes se la ponen yo espero trabajar muy duro desde la gobernación y hacer todo lo posible y lo posible porque no les falte nada y porque tengan todas las comodidades pero espero ustedes también se la suden con todo espero se porten juiciosos nada de trago ni nada de rumba ni nada de esas cosas necesitamos que se pongan muy juiciosos después que se mencione como Nairo me dijo que después que terminara se dedicaba a descansar y me invitaba a salir y todo y me presentaba amigas pero ahora no me quieras porque ahí debe estar padre y se puede ir pero ahora está muy juicioso y necesitamos disciplina ¿cierto Nairo? además del talento se necesita disciplina y necesitamos que sean muy disciplinados de verdad que me place a mí mucho verlos acá yo quisiera pedirle al compañero de Taxco que por ahí está Parra acá Parrita sí yo lo he visto allá montar en las calles de mi tierra bien o no cuente de dónde es y cómo hizo para llegar acá yo soy de Taxco y gracias a la tendencia de Padre Río y la doctora María y no sé que colaboraron para estar en este equipo no pero gracias a sus capacidades aquí han entrenado bueno pero me dijo que era muy bueno que a veces se portaba mal entonces yo doy mi palabra como paisano que se va a portar muy bien si eso sí disciplinado haciendo caso listo muy bien un aplauso para el paisano bueno de la tierra de Mauricio Neiza de Sora hay dos muchachos ¿cierto? de Sora ¿no están? sí ustedes de Sora ¿qué otro que se ve? ¿quién es el otro? vengan acá a escudir el gobernador tiene su tonto de periodistas no, no, no yo eso no sé es que ellos son las estrellas son las estrellas ellos bueno cuenten cuenten ustedes cómo se llaman mi nombre es Hayden muy buenas tardes a todos los presentes en este auditorio agradecerle a lo que estamos haciendo hoy en especial también a Mauricio Neiza que desde entonces lo vimos fue un seguidor desde que era niño desde que se iba para la escuela o al colegio igualmente a mi hermano y desde entonces igualmente al profesor Quintiliano desde ahí hemos venido tomando los pasos de Mauricio Neiza que ahora hoy en día están alcalde muy bien bravo bravo para mí asume se me dice nadie lo me dijo que le decían el alemán sí nadie lo él es sí bueno ¿por qué le decían el alemán? buenas tardes no lo sé como como muy bien no preparados para esta condenada muy buena darle gracias a todos a ustedes por este gran apoyo bueno un aplauso un aplauso para el alemán y de Suatán por acá está la alcaldesa ¿quién es el compañero de Suatán? ah se tienen que levantar todos qué pena con ustedes bueno compañero igual a mí me dieron la instrucción Melisa le quiero decir el doctor Luis Arturo parece que se me hizo yo tengo que hablar con ellos estoy haciendo escaso perfecto gracias señor gobernador le regalo al señor yo lo plato bueno gracias yo me puse por creerme este proyecto a Nairo y Tana que me he mirado de él a mi familia a Salvador el cardenal y ser Carolina y nada muy contento de pertenecer a este gran proyecto de representar el departamento más hermoso de Colombia eso es con un aplauso que el doctor no es un problema no es corta ¡Viva Ollacá! el entrenamiento de la época de la época yo quiero terminar diciéndoles que de verdad para mí esto es un sueño cumplido muchachos yo soy igualito a ustedes nací en una familia campesina también ¿cuántos de ustedes han echado a sadón pero de verdad para Dios delante de la mano? quien que no haya echado si me avisa yo los llevo a un cortecito somos hijos de campesinos orgullosamente eso es lo que somos no somos hijos de dondores somos hijos de campesinos esta es nuestra tierra y hace 196 años muchachos acá en esta tierra se libertó esta patria por eso hoy lo que queremos hacer con Boyacá es hacer cosas grandes y hoy hacer este equipo no es solo promocionar a Boyacá está aquí la secretaria de turismo Carolina y vamos a aprovechar esto para promocionar a Boyacá y traer muchos turistas pero también para que ustedes puedan demostrarle al mundo lo que son en el año 2004 un gran amigo dos grandes amigos Jorge Eduardo Londoño como gobernador a quien invité pero está dedicando clases entonces no pudo venir y Fernando Flores exalcalde de Tunja se les dio obtuvieron la idea de poder hacer un equipo continental de ciclismo y ahí apareció un peladito de bueno dicen todos que es de Alcabuco de Cómbita y de Tunja yo digo que es de los tres para no tener líos con ninguno de los alcaldes y allí en ese equipo que se llamaba Boyacás para Vivir empezó a correr y allá corriendo se dieron cuenta que ese pelado tenía cualidades como la de ningún otro y empezó su carrera vertiginosa y hoy queremos que muchos Nairo Quintana aparezcan en este equipo y en los equipos que vendrán y yo estoy segurísimo de esto Nairo se lo digo con todo el cariño que le tengo que en el futuro usted estará en su casa llorando viendo a sus pupilos triunfar y ganarse muchos tours de Francia y giros de Italia y que yo también espero ya no estar en la política y estar dedicado a descansar o a ser profesora lo que quiero y poder ver a muchos de estos por eso vale la pena estar acá Nairo gracias por su apoyo les quiero contar que cuando llegué ganamos nos sentamos con Nairo a hablar del equipo y necesitábamos una plata urgente para la inscripción ante la Unión Internacional de Ciclismo y Nairo dijo no yo la presto es prestada en los medios han dicho que se la regaló pero ya se la regresaron no estamos en el proceso pero yo tenemos palabra pero gracias a Nairo porque Nairo nos ayudó con eso y hoy esto es una realidad y Boyacá después de muchos años vuelve a tener el equipo así que muchachos en ustedes está mucha responsabilidad espero verdad lo entiendan cada centavo que aquí gastamos es un centavo que podríamos invertir en escuelas o en cualquier otra cosa pero que estoy seguro que acá ustedes lo harán rendir muchos frutos así que entrenen muy duro hagan quedar muy alto el nombre de nuestra tierra y cuando estén pedaleando acuérdense de nuestros campesinos de toda la gente que le toca tan duro para sacar adelante esto y sepan que cada pedalazo que dan es creyendo en esta tierra y ayudando a sacar adelante a Boyacá así que a Fernando Flores a Jorge Londoño que iniciaron este proceso mi reconocimiento a Nairo por ayudarlo Próspero no sé hoy no lo he visto acá está Próspero Próspero usted es el líder de este proceso y confío en usted plenamente y a mí me toca trabajar muy duro para conseguir los recursos ya estoy trabajando y hablé con el presidente Nairo para recuperar los mil millones que le prometió espero yo conseguirlos pronto y conseguir otros mil más y poder financiar este sueño así que hoy más que nunca hoy más que nunca con el orgullo de haber nacido en la tierra de la libertad muchachos quiero entregarles la bandera de nuestra tierra lo que representa nuestra estirpe esta tierra hermosa que nos dio el privilegio y decirles que la responsabilidad que tienen no es nada más y nada menos que cargar en sus hombros que cargar en sus hombros lo más preciado que puede cargar un hijo de esta tierra y es esta bandera así que como dice mi abuelita como dice mi abuelita como dice mi abuelita si yo siempre he hecho un cuento yo siempre he hecho un cuento que dice mucho mi abuelita me decía cuando yo me iba al campo a pasar vacaciones y me decía mi hijito hágame el favor y me lleva la vaquita a la sombra y yo seguía ahí mamando gallo como decimos los jóvenes viendo televisión y después volvía mi abuelita mi hijito hágame el favor que es que estoy haciendo la comida y yo me quedaba ahí viendo televisión y dice volvía mi hijito de verdad hágame el favor y mi abuelita después llegaba después de un tiempo y me decía mi hijito por vida su chita vaya me lleva a la vaquita cuando me decía así ya me tocaba el corazón y decía así me levantaba y me levantaba y me decía muchachos por vida su chita que en el duro sean disciplinados sean encargados en nombre de esta de la ciudad yo les bendito a mi casa después de que mi es la sencilla muchas gracias que iba el equipo de Boyacá raza de campeones bueno venga gober yo se la recibo por acá usted la tiene aquí ¿verdad? es que hay que ponerte de ruana eso no es fácil de manejar de cuatro puntas ya no porque tiene toda la destreza bien bien tenemos una ruana para Melisa y para Héctor claro que sí les tenemos su ruana y todo el que viene es su ruana se acuerdan de nosotros cualquier punita les cuento una cosa antes que me traigan la chaqueta decidimos Héctor y Melisa este año empezar toda la tarea de poder ser la sede de los muertos nacionales desde el año pasado acá con el albreteto nos dicen que es imposible nos dicen no es que Boyacá no tiene escenarios que demás y hoy un momento y hoy ya vamos avanzando ya le fue el presidente y hoy el argumento es uno solo puede ser que Antioquia tenga mejores escenarios puede ser que Bolívar tenga mejores escenarios pero en ninguna otra tierra en ninguna otra parte de este país se libró la batalla del pantano de Vargas y de Boyacá y Colombia tiene un gran un gran una gran deuda con Boyacá y por esa razón Boyacá se la juega con los pueblos nacionales espero que usted nos ayude desde su Twitter con lo que tengan desde cada lugar en el que puedan estar digan hombre allá como hizo la alcalde Peñalosa gran amigo y hombre si en Boyacá se merecen los Boyacos esa sed porque allá fue donde se libertó esta así que esperamos que nos echen la manito y por eso les damos la ruana para que sus noches de frío la pongan y esta es de Loxa y esta es de Loxa en las carreteras del mundo con este equipo Boyacá raza de campeones no la suya te quedo como trocidita venga después en la foto queda mal y me reclamo no ahí ahí muchas gracias ahora si un gobernador permítame le voy a hacer entrega a usted de la camiseta que utilizará el equipo en todas sus competencias tanto nacionales como internacionales por parte de uno de los integrantes del equipo bueno primero que todo buenas noches para todos ¿a usted? ¿a usted? ¿a usted? ¿a usted? ¿a usted? si bien quiero hacer entrega a nuestro querido gobernador de la chaqueta oficial del equipo ya que vamos a llevar los colores de nuestro querido departamento y los vamos a dar en tanto nivel nacional e internacional y en nombre de todos mis compañeros le hacemos entrega la profesión de nuestra chaqueta muchas gracias el gobernador muchas gracias muchas gracias compañero muchas gracias 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 estas son bien apretaditas gobernador ¿oyó? esta toda esta tipo urbana sí que disimula esto sí si está fluidito de peso adiós no se la cierren déjensela así nos vamos a dar felicitos el puso muy bien ¿alguien va a ser el gobernador? no sí que yo era ciclista en mi época es más hice una etapa de la campaña en bicicleta el tour de las ideas nadie lo gracias eso es un sueño cumplido gracias a su merced y bueno que Dios los ayude y orar mucho por ellos hermanita hermanita la gestora social es la que ora para que todos nos ayude Dios así que esperamos muchos éxitos muchachos un orgullo por estar acá en nombre de 1.270.000 joyacenses mucha fuerza mucho ánimo mucha disciplina y que Dios los ayude muchas gracias gracias gobernador y todos y a la señora todo el gran proyecto